Memosinta, los cintarazos, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería, buenos días, amigos de Irradia Noticias Morelos. López Obrador va ahora tras los recursos del Banco de México. Una persona muy querida por mí está sufriendo en carne propia la decadencia del sector público de salud que inició estrepitosamente el primero de octubre de 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador ascendió a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y no se ha frenado hasta el día de hoy. Al contrario, se agrava y todos los días se aleja de la falacia expresada algún día por el propio presidente de la República en el sentido de que en dos años México tendría un servicio de salud superior al de Dinamarca. El pretexto de tal situación es que presuntamente el gobierno federal ha destinado todos, absolutamente todos los recursos presupuestales a combatir la pandemia del coronavirus COVID-19 y a la compra de vacunas, las cuales efectivamente han llegado a nuestro país con diferente calidad y a cuenta gotas. Este deplorable escenario financiero provocó que por órdenes presidenciales se consiga dinero de donde sea. Evidentemente, tanto López Obrador como a sus cancerveros económicos no le salieron bien las cuentas y ahora anhela extraer recursos hasta de las piedras. La falta de medicamentos para enfermitos de cáncer sin soslayar otros padecimientos es un ejemplo y campea a nivel nacional en todo el sector público de salud. En Morelos abundan los testimonios. Millones de pacientes ya murieron por no haber recibido su dosis de sostenimiento como enfermos de cáncer en remisión. Lo de los niños con cáncer sin medicamentos no es ningún invento de los adversarios, tampoco lo son las protestas de sus padres. No es nada que tenga que ver con relación a los neoliberales, aludidos casi a diario por López Obrador, sino a la cruel realidad. Por otro lado, al inquilino del Palacio Nacional también le fallaron las cuentas en lo que al mantenimiento de programas clientelares se refiere. Cada vez se retrasa más la administración de los recursos distribuidos por la Secretaría de Bienestar Social. En resumen, López Obrador y la Secretaría de Hacienda se están quedando sin recursos, sin dinero, sin lana. Lo anterior, entre otras cosas, se debe a la gigantesca disminución fiscal. Es decir, el sector privado, sí, ese que tanto aborrece el presidente, no ha ingresado a las arcas federales la suficiente cantidad de impuestos, lo cual también tiene relación con la pandemia del COVID-19. Por donde usted voltee a ver, hay empresarios empobrecidos y centenares de miles de negocios cerrados, con millones de nuevos desempleados, de nuevos pobres. Por todo lo antes dicho, casi a nadie tomó por sorpresa el anuncio de López Obrador, hecho el viernes de la semana pasada en Palacio Nacional, de que no reelegirá al actual gobernador del Banco de México, el Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo, cuyo plazo al frente de la institución vence el 31 de diciembre del presente año. Antes, el 19 del mes en curso, López Obrador dirigió sus críticas hacia el Banco de México. El motivo, según López Obrador, porque el dinero que esta institución otorga usualmente al gobierno federal por concepto de remanentes, no está llegando. Y es que el Banco Central no entregó tales recursos este año a la administración de López Obrador, por diversas causas, ante lo cual el mandatario, fiel a su estilo de lanzar acusaciones sin pruebas, sugirió que hubo cierta intención detrás de la decisión. Y agregó, tendrían ellos, o sea, los del Banco de México, que explicar, pero esto en términos muy respetuosos y fraternos, porque en otros sexenios sí había remanentes, o sea, en las administraciones pasadas, sí hubo lana y ahora no. Pero otro día explicaré la causa por la cual este año no ingresaron a Hacienda los remanentes del Banco de México, cosa que tiene que ver con el cambio de divisas, que AMLO, o sea, López Obrador estimaba para este año 300 mil millones de pesos. Pero hoy es importante comentar el rumbo que podría tomar la institución, el Banco de México, cuando el presidente remueva Díaz de León Carrillo. El viernes, en la conferencia de prensa mañanera, López Obrador anunció que será sustituido por un economista con un alto sentido de dimensión social y, sobre todo, partidario de la economía moral. Aquí es necesario recordar que AMLO, López Obrador, tiene publicado un libro en 2019 de su autoría titulado Hacia una economía moral. Según él, la economía moral se basa en un conjunto de mecanismos para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad soportada por la solidaridad de sus habitantes y la relación de reciprocidad. Es el enfoque del tabasqueño. La economía moral, según algunos teóricos, es una serie de mecanismos redistributivos y de ayuda recíproca a comunitarios y familiares que constituyen una red de seguridad social. A continuación, enlisto varios de los objetivos de la economía moral. Fíjense, intercambios no comerciales de alimentos, donaciones a los necesitados, regalos recíprocos, acuerdos de compartir alimentos a cambio de compartir trabajos, préstamos de alimentos, campos y graneros comunitarios, normas para labores colectivas, etcétera, etcétera. Sin embargo, es evidente, ya esto lo digo a manera de conclusión, que el presidente y su equipo financiero ya no encuentran fuentes de abastecimiento de dinero y ahorran pan tras el Banco de México. Y no dude usted que en breve también toque los ahorros de los mexicanos, nuestros ahorros depositados en las Afores. Vamos a ver de a cómo nos toca luego de las elecciones del 6 de junio con la nueva composición de la Cámara de Diputados. Señoras y señores, les deseo que todos ustedes tengan un magnífico inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!